Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo micro de claves para ElectroGremio TV. La actividad del canal eléctrico en este mes de abril se está pudiendo cumplir muy parcialmente y exclusivamente limitada a provisiones y servicios sobre aquellos segmentos que han sido declarados como esenciales para la lucha contra la pandemia que nos afecta. Esto hace que hacia la última semana de abril la expectativa total de venta del mes no supere el 25% del volumen que es habitual para esta época del año. Aún más existen dificultades para el propio cumplimiento de algunos de estos servicios de mantenimiento esenciales porque existen restricciones de circulación y por supuesto hay casi inexistencia de capacidad de alojamiento y atención para el personal especializado que hace los servicios. Del mismo modo tampoco está ayudando a contrarrestar estas situaciones el canal online contrariamente a lo que sucede para los consumidores masivos que han adoptado el canal online en gran forma como contraprestación por el cierre de los locales comerciales. En este caso la venta online en el canal eléctrico no supera el 4% y esto es fundamentado en dos cosas. Por un lado las dificultades que tienen las empresas para procesar sus compras en el tipo de operatoria que hoy en día se está realizando y por otro lado también en ciertas limitaciones logísticas que tiene el canal para este tipo de operatoria. Es de esperar que en un futuro se trabaje de forma de poder dar una mejor alternativa en la venta online. Clave se está trabajando en el informe de coyuntura para el canal eléctrico del mes de abril y en los próximos encuentros tendremos la oportunidad de acercarles más datos del mes completo. Gracias.